hola qué tal soy erika y soy una mamá mujer fuerte de 6 pues me tomo este espacio para practicarles un poquito más de mí sobre mi historia pues les confieso que esta plataforma de youtube es totalmente nuevo para mí entonces pues tengo actualmente un grupo privado en facebook entonces pues ahí también les he compartido mis tres más grandes retos de la salud entonces pues me estoy tomando este tiempo solamente para que conozcan un poco más de mí soy una mamá común y corriente como cualquier otra persona entonces pues este soy muy apasionada sobre el área de la salud y pues más que nada me atreví a hacer parte de este espacio para compartir mis experiencias como mamá como mujer y todos mis tips sobre salud y nutrición un área donde me apasiona bastante y pues este de antemano les confieso que no tengo ninguna certificación pero sí tengo mucha experiencia en la área he tomado cursos de nutrición y este me apasiona bastante eso entonces este hice unos cambios muy grandes este para mejorar mi salud cuando travese este un reto una enfermedad entonces pues este hace 12 años donde tuve un diagnóstico aumentó sobre mi tiroides entonces pues en el grupo de facebook si les gustaría ser parte de ese espacio pues este les voy a dejar el link si te gustan unir ahí y pues ahí es donde comparto muchas recetas este que pues que me han ayudado a mí para bajar esas 55 casi 60 libras varias veces después de mi tercer embarazo entonces pues la verdad que este me apasiona bastante esa área y pues más que nada pues lo hago con el fin para motivar a otras mamás mujeres fuertes a cuidar más de su salud donde también comparto este videos de ejercicios rutinas de ejercicios y este tips de belleza este en fin comparto mis experiencias pues de mi vida diaria verdad que es lo que mi vida que tengo una familia pues grande entonces pues bueno tengo hijos de más pequeños de dos años al más grande de 22 años entonces pues este creo que tengo mucha área en esa mucha experiencia en esa área entonces pues me atrevía a pertenecer a youtube para poder así expandir y este pues todo un poco compartir más que nada un poco de mi conocimiento en la área de la nutrición y este pues los tips que me funcionó a mí para poder llegar a esa salud verdad este que actualmente tengo entonces a pesar de pues los retos de salud como enfermedades crónicas este entonces pues bueno en el espacio de facebook también he compartido pues este mis historia un poco de mi historia y realmente pues este me motiva bastante a esta área entonces pues este me atrevía a ser parte de este espacio también para así poder llegar a más mamás mujeres fuertes quizás que estén pasando a alguna situación donde no saben realmente cómo empezar a cuidar de sí mismas cómo practicar el amor propio entonces pues realmente pues este estoy aquí solamente para compartir mis experiencias y un poco del conocimiento que he obtenido a largo de ese de esos años verdad a entonces pues bueno la verdad que soy nueva para para esta plataforma entonces pues este mi fin realmente no es hacerme famosa en lo absoluto nada que ver este simplemente me apasiona y y y saber que puedo ayudar a alguna otra persona verdad con a través de mis experiencias y y pues de mi motivación personal a entonces pues realmente es simplemente estoy aquí para eso verdad para transmitir eso y proyectar eso a donde ustedes pues como pueden empezar una jornada de salud este pues lo que me ayudó a mí verdad personalmente a lo que yo hice los cambios que yo tuve que hacer para poder este bajar esas casi 60 libras no una vez sino tres veces entonces pues este realmente pues me tomo este espacio para eso solamente entonces pues bueno quería platicarles un poquito de mí este este fui mamá muy joven a los 17 años entonces pues realmente pues mi vida fue mucha responsabilidad a muy temprana edad entonces pues bueno ahora este actualmente pues mi bebé más pequeño tiene dos años y medio y después de mi sexto embarazo pues he dedicado bastante tiempo a cuidar más de mí físicamente y mentalmente también entonces pues otra área donde me apasiona bastante pues es en la área de la salud mental este tengo pues también unos niños con una condición este en inglés se llama adhd que es una condición de aprendizaje entonces pues al par con sus doctores sus psicólogos y terapia de comportamiento he aprendido bastante también este pues a saber cómo poder apoyarlos verdad en esa área entonces esa área también me apasiona y pues este a estoy también viendo aquí para compartir este cosas sobre la salud mental y emocional verdad entonces pues este espero y poderse ayuda para ustedes como les dije al principio pues no tengo ninguna certificación en la área pero sí mucha experiencia ya que soy mamá de seis y este y pues he obtenido unos este logros de salud verdad este entonces a pesar de mis problemas de tiroides y mi dolor crónico entonces pues este bueno estoy aquí solamente para compartir mis experiencias y este quizás alguien se puede identificar con algunas cosas que yo he atravesado en la vida entonces pues bueno a quería tomarme este espacio para para que conocieron un poco más de mí y este y pues este esperen este voy a seguir compartiendo este shorts a videos cortos sobre rutinas de ejercicio como tú puedes empezar a cuidar de ti físicamente en la comodidad de tu casa este a lo que me funcionó a mí a recetas este lo que me apasiona en la hora de la comida este y pues tips de salud belleza en fin bueno solamente quería saludarlas y pues bueno espero y este poder ser de ayuda para para muchas de ustedes pues nos vemos pronto bye